hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en buenos aires en el año de 1970 juega con blanca josea damus y juega con negras boy y ficher es una apertura de peón de damus empecemos a damus empieza con d4 y boy y ficher responde con caballo f6 c4 b6 para realizar el finchetto de dama caballo c3 alfil b7 f3 evitando el salto de caballo d5 evitando al cambio de peones peón por peón caballo por peón caballo por caballo y dama por caballo d4 se ataca a la dama la dama retrocede a d7 alfil c4 atacando el peón h7 y las negras juegan g6 con la intención de realizar un fichetto de rey y luego de enrocar dama b3 presionando el casillero el casillero e7 f7 las negras juegan e6 caballo e2 y las blancas están expeditas para enrocar alfil g7 alfil e3 caballo c6 atacando el peón d4 una presión fuerte de tres piezas negras torre d1 tres piezas blancas también protegen el peón de d4 caballo a5 se ataca a la dama y al alfil la dama retrocede a c2 protegiendo a su alfil y la dama negra se ubica en c6 clavando al alfil el alfil se encuentra atacado por la dama y el caballo por ese motivo el alfil se recrocede a d3 y con este movimiento las negras pueden tomar la dama puede haber intercambio de dama lo hubo dama por dama alfil por dama y las negras se enrocaron se enrocaron largo las blancas prefirieron jugar f2 y no enrocar corto d6 torre d6 b3 caballo c6 una fuerte presión al peón d4 está atacada por tres piezas negras también defendida por tres piezas blancas torre d2 con intención de doblar torre torre d8 doblando torres un ataque fortísimo torre d1 doblando torres también defendiendo bien a su peón d4 caballo b4 se ataca al alfil y al peón las blancas retroceden a b1 y protegen a su peón y protegen a su peón y protegen a su propio alfil alfil a6 atacando al caballo blanco a3 atacando al caballo caballo recrocede a c6 las blancas juegan el alfil en d3 invitan al cambio de alfiles alfil por alfil torre por alfil f5 se invita al cambio de peones las blancas juegan la torre en d2 y las negras juegan el caballo en a5 todos son movimientos eminentemente tácticos blancas e5 atacan a la torre la torre recrocede a d7 y las blancas juegan el caballo en c1 que es una jugada mala vamos a recrocer en esta posición hay equilibrio entre blancas y negras equilibrio ninguna de las dos tiene mejor posición están igualadas pero a partir de este movimiento las negras aventajan en su posición y bobby tácticamente va superando va superando en vez de este movimiento malo del caballo naco lo que las blancas han debido a jugar es alfil g5 atacando a a la torre la torre se hubiese ubicado en e8 luego jugaban la torre en b1 defendiendo al peón el rey mira ha ido a b7 torre c2 y se mantenía el equilibrio de blancas y negras aquí en esta posición están equilibradas vamos a regresar a la partida las blancas las blancas hicieron esta mala jugada caballo c1 y bobby aprovechó y jugó alfil f8 atacando al peón y las blancas hicieron otra consecutiva mala jugada b4 atacando al caballo esta jugada es mala esta jugada es mala en vez de esta jugada lo que ha debido a jugar las las blancas es nuevamente el alfil en g5 atacando a la torre aquí nuevamente la torre se colocaba en e8 y las blancas jugarían el peón en a4 este peón blanco b3 es muy importante porque evita el salto del caballo negro el salto del caballo a la casilla c4 evita que el caballo salte en este casillero bueno vamos a volver a la partida bobby jugó muy bien el alfil en f8 y las blancas jugaron mal una jugada super débil b4 jugada mala en forma consecutiva y bobby aprovechó y el caballo dio un salto triunfante en la casilla c4 atacando a la torre y el alfil las blancas jugaron la torre en a2 defendiendo a su peón y inmediatamente las negras juegan caballo por peón y ganan un peón obviamente ese caballo no puede ser tomado por el peón porque si es tomado inmediatamente las negras toman torre por torre y ganan calidad ganan calidad por ese motivo las blancas jugaron torre c2 las negras no sacan el caballo porque está clavado el peón pero avanzan en el peón en b5 bobby muy bien hace movimientos tácticos ya tiene de ventaja un peón y mejor posición caballo e2 y luego el caballo negro se ubica en c4 atacando al alfil y atacando al peón la torre se coloca en c3 defendiendo a su peón y defendiendo a su alfil negra e5 ese peón sigue clavado las blancas juegan f4 peón por peón torre por peón caballo por alfil rey por caballo torre por torre caballo por torre torre por caballo y en estos instantes del jugador de las blancas jose adamos le da la mano a bollifiche y le expresa que abandona abandona a las blancas por su posición caótica la posición es caótica aquí vamos amigos amigos vamos a estudiar qué jugadas posibles se hubiesen realizado en esta posición las blancas toman la torre rey por torre negras alfil g7 jaque rey d3 y alfil por torre rey por torre y en esta posición obviamente las negras ganan tienen de ventaja un peón y solamente es cuestión de técnica que lo vamos a realizar rey d7 rey d4 rey d6 y vemos que rey negro no permite que rey blanco penecre peón g3 peón h5 peón h3 peón c6 peón h4 peón e6 y las blancas se quedaron sin juego aquí están en sub 1 y no le queda más remedio que recluse su rey a d3 el rey negro penecre a d5 sigue avanzando las blancas juegan c3 y las negras juegan e4 vean puede ver que las blancas el rey blanco no puede no tiene acceso al campo enemigo rey b3 negra d4 peón a4 rey d3 peón por peón peón por peón rey b2 rey c4 rey a3 rey c3 y jugada única rey a2 rey por peón y obviamente en esta posición las negras ganan sí o sí bueno amigos les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta partida espectacular de Bobby Fischer suscríbanse y será esta otra oportunidad gracias